Vamos con una buena noticia, Lissandra Dietler está con la pasta ya. En Colonia Avellaneda se encuentra Lissandra Dietler que está entregando tarjetas, ella, junto con el gobierno nacional, de las tarjetas alimentar en dicha localidad. Lichu, buen día, ¿cómo te va? Feliz de verte de nuevo. ¿Cómo va? Es verdad, bueno, ¿cómo va? Buen día, bueno, buen día a todo el equipo también. Nos encontramos en Colonia Avellaneda, es así porque ha comenzado esta localidad a entregar las tarjetas alimentarias. Tarjeta alimentar, un operativo que comenzó a partir de las 8 de la mañana con corte de tránsito, sobre todo para generar un espacio organizado. Esto es el salón de usos múltiples de aquí de Colonia Avellaneda donde, como ustedes pueden ver, distintos beneficiarios se acercan y buscan su plástico. 196 tarjetas alimentar que se están entregando en esta jornada reciben el plástico, pero a su vez también reciben un asesoramiento en cuanto a cómo se debería armar un plato para que contenga todos los valores nutricionales, a cómo utilizar el dinero que contiene esta tarjeta y distribuirlo o administrarlo de buena manera. Aquellos comercios o mercados que se van sumando, bueno, distintas explicaciones que tratan de llevarse como aprendizaje luego de que buscan esta tarjeta. Muchas familias que se acercaron muy temprano, ya te diría que 80 personas, 80 beneficiarios ya buscaron su tarjeta. El operativo lógico que va a seguir, que va a continuar porque son 196 en total. Pero de alguna manera, bastante organizado, la gente no se congestionó en un solo horario, sino que vienen de a poco, buscan y siguen. Y así se va moviendo. Es una de las tantas localidades que hoy comienza a entregar la tarjeta en Entre Ríos. Son 49 localidades hoy. Mañana se va a estar entregando en Paraná, martes, miércoles y jueves. Perfecto. Bueno, comengamos que Entre Ríos ha sido beneficiada, ¿no es cierto?, en este sentido, porque ni más ni menos toda la entrega de la tarjeta alimentar empezó en la localidad de Concordia. Hace pocos días en la ciudad de Paraná, ahora tenemos a Colonia Avellaneda y seguramente continuarán entregándose exactamente en el resto de las localidades. Bueno, esta tarjeta, ¿qué monto tiene para cada uno? Recordemos un poquito este tema, Luciana. Luciana, perdón, Lisandra. Bueno, mirá, es un monto entre 4.000 y 6.000 pesos dependiendo de la cantidad de hijos y sobre todo de aquellas también madres embarazadas con un cierto mes de embarazo que también pueden ser beneficiarias de esta tarjeta. Entre esos montos, 4.000 o 6.000 pesos. Recién hablábamos con algunos que tienen cargados 4.000, por ejemplo, en el caso de que tengan un solo hijo, si tienen dos o más, reciben 6.000 pesos en esta tarjeta. Y hay que aclarar algo, el monto que tiene por el momento o los primeros meses, aunque sea, va a ser acumulable. Es decir, si vos no llegás a gastar los 4.000 pesos en el mismo mes y te queda un resto, podés gastarlo en el próximo. Esto va a ser por ahora nada más, Horacio, hasta que tanto se normalice y se entregue en las diferentes provincias y termine de alguna manera completándose el operativo de entrega de las tarjetas. Después no, te recibís 4.000 pesos y lo tenés que gastar en el mismo mes. Bien, Lichu. Entonces, ¿y se sabe cómo continúa luego entonces este plan de entregas a la provincia de Entre Ríos? No te recibí bien, perdón. Y luego de Colonia Avellaneda, ¿se sabe cómo sigue la agenda de entrega en el resto de las localidades? ¿Algún anuncio oficial en esta materia o todavía no? Sí. Sí, mira, ya han anunciado el tema de mañana, Paraná, que va a ser martes, miércoles y jueves, allí en el Centro Provincial de Convenciones, desde las primeras horas hasta las 15. Incluso en Paraná lo que se va a montar es una feria con emprendedores, para que luego de que los beneficiarios reciban su tarjeta, tengan la posibilidad también de invertir su dinero en productos locales, con emprendedores locales y de alguna manera también hacer circular este dinero en la economía entrerriana. Bien. Eso es por un lado. También tener en cuenta que van trabajadores del Banco de la Nación Argentina, es decir, ni la municipalidad ni el gobierno provincial te entregan el plástico. Son trabajadores bancarios, como decíamos, del Banco Nación, que te entregan con una documentación correspondiente donde hay que firmar, donde hay que notificarse de que vos recibís el plástico y luego poder invertir tu dinero. A su vez, hay que aclarar que ya sea en Paraná o en otras localidades, además de esta feria, que se van a estar montando. En cualquier supermercado o comercio que tenga posnet, vas a poder utilizar la tarjeta alimentar. Muy bien. El plan entonces de entrega de las tarjetas alimentarias, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, siendo entregado entonces en distintas localidades, en este caso Colonia Bezaneda, continúa luego la ciudad de Paraná. Gracias, Lisandra. Estamos en contacto.